Carretera Mi corazón Me confesaste un amor sin rodeos Que la inocencia nos proteja Ahora que todo es más perverso Por mi cabeza ya pidieron recompensa Pero no hay precio por robar tu corazón Pueblo chico, infierno grande Somos caballos salvajes Ya desafiamos la ley En trampa se hizo la ley Por la ruta del jinete enmascarado Se escuchan los disparos Preparan la emboscada Y en alambrados Como pentagramas Los pájaros tocando tu canción Pueblo chico, infierno grande Pueblo chico, infierno grande Somos caballos salvajes Ya desafiamos la ley De trampa se hizo la ley De trampa de aterriz De trampa de aterriz La ley De trampa de aterriz Tuve un padre Porque no hay precio por robar tu corazón No hay precio por robar tu corazón No hay precio por robar tu corazón No hay precio por robar tu corazón